Si bien en todos los seminternados se festeja este día, en el 4 de abril, por llevar el nombre y relevantes resultados con más de 1.400 estudiantes en Bayamo, se efectuó la actividad central del municipio. Hoy se desbordó de alegrías, los infantes con el corazón poblados de esperanzas festejaron el aniversario 60 de la UJC y el 61 de los pioneros. Me siento muy bien este día. Porque celebramos, hicieron un acto, se han comparsa y todo eso. Yo me siento muy feliz de ser pionera porque así sé que puedo aprender diferentes tipos de cosas. Tengo la seguridad de un buen futuro. Yaneisi Rodríguez, primera secretaria del partido en el municipio, directivos del gobierno y las organizaciones, compartieron la festividad y entregaron reconocimientos a la UJC y los pioneros por su nomástico. También, por acuerdo del Secretariado Nacional de los CDR, se confirió el premio del barrio al Teniente Rey por su labor en el proyecto sociocultural Cuba en mi mochila. La edición número 200 del proyecto haya coincidido con el 4 de abril es un regocio inmenso porque es un proyecto que está destinado para niños, adolescentes y jóvenes. Haber recibido este reconocimiento por parte de la UJC por el trabajo que he venido desarrollando durante estos años, en función de la formación ideológica del personal para el cual están dirigidas las acciones de la UJC, es importante. Voy a seguir trabajando indiscutiblemente para seguir aportándole a la UJC y a los pioneros. Guiados por el artista, los pioneros ilustraron que en sus mochilas están los versos sencillos de José Martí, cantaron, bailaron, porque se saben dueños de su tiempo para soñar, reír y aprender. Teresa Armesto, en directo. Gracias. 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 Gracias.